Hola, mi nombre es Andrés González, soy director del Estudio Modular de Música Actual, EMA, de Valparaíso y docente del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta ocasión quiero invitarles a escuchar una producción, un disco, que acabamos de lanzar hace unos días atrás con el sello modular de Valparaíso. El sello modular es una entidad que surge en principio al alero del Estudio Modular de Música Actual en Valparaíso y está dedicado a la difusión de música actual, ya sea música contemporánea, lo que tradicionalmente denominamos de esa manera, pero también otras propuestas dentro del mundo de la improvisación, de la indeterminación, de la música electroacústica. Y en esta ocasión este disco que nosotros grabamos fue producido enteramente en tiempos de pandemia y responde de alguna manera al contexto que estamos viviendo, sobre todo el contexto que estamos viviendo nosotros los artistas actualmente, con la idea principal del encierro, de estar básicamente en un claustro, en donde por un lado perdemos contacto con las personas, contacto directo al menos, pero por otro lado también suscita una nueva relación también con el trabajo musical, con el trabajo sonoro. El proyecto consistió en que nosotros le pedimos a los intérpretes del ensamble Fractura, con quienes trabajamos, que grabaran sonoridades, ¿cierto? que tuviesen que ver con esta idea del encierro, del claustro. Entonces ellos grabaron sonoridades instrumentales, de los instrumentos que ellos practican, que tocan, pero también sonoridades cotidianas, sonidos de casa, sonidos de palabras, la tele, una ventana que se abre, etc. Entonces toda esa cantidad de sonidos que ellos grabaron con sus propios medios, no era la idea que fuesen grabaciones profesionales, ¿no? Entonces ellos grabaron con lo que tenían a mano, con los que tenían posibilidad de grabar con micrófono, lo hicieron con eso, o algún tipo de grabador, los que no, con el mismo celular, u otros dispositivos. Entonces juntamos todos estos sonidos en un banco, ¿no? que quedó a disposición de algunos compositores, que trabajamos esas sonoridades y creamos piezas acusmáticas, ¿cierto? Piezas que usaban solamente estos sonidos que rescatamos de este banco y se mezclaron según un principio binaural, una técnica de grabación y de mezcla que es binaural. ¿Qué quiere decir eso? Que la mezcla se hace simulando el espacio. Entonces es posible hacer a través de esta técnica que un sonido se pueda mover, entre comillas, ¿no? Porque es una simulación. Se pueda mover de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, incluso también con la altura. Básicamente eso se construye por un algoritmo, ¿cierto? En el computador que realiza distintas acciones, entre ellas, por ejemplo, la reverberancia. Entonces es una simulación de una sala, ¿no? Eso da la sensación de lejanía. También el paneo, ¿no? Esa idea como de subir y bajar la intensidad de las dos salidas, estéreo, izquierda, derecha, para dar la ubicación, ¿no? Y también algunos filtros, que eso permite que nosotros, el cerebro, básicamente, pueda posicionar, entre comillas, el sonido en un lugar, ¿no? Entonces todo esto es simulado. Entonces de esta manera nosotros podemos dar la sensación de un espacio, pero en un cubículo, ¿no? Que son los audífonos. También en vinculación con esta idea de que estamos mucho tiempo en frente a cámaras, ¿cierto? Y además enfrentándonos a sonido que básicamente es de una sola persona, ¿no? No está la presencia, la presencialidad del otro. Entonces, de esta manera nosotros creamos este trabajo. Son cinco obras que están presentes en este disco y quedan cordialmente invitados a escucharlo, escúchenlo con audífonos para que aprecien la calidad del sistema binaural, de la mezcla. Y también, por supuesto, pueden revisar las otras, las otras producciones que están ahí alojadas en un Bandcamp, que ustedes lo pueden buscar como sello modular Bandcamp, ¿cierto? También en la página del sello modular, sello modular.cl Y también busquen este disco, el que se llama HAB1, que es la versión 1, porque pretendemos hacer más versiones, más volúmenes con esta idea y con estos mismos sonidos. En YouTube, donde también hay unas versiones con un video, también con un sistema electrónico que genera un glitch, bien interesante, que acompaña de muy buena manera a la música. Bien, los dejo cordialmente invitados para que puedan revisar todos estos trabajos que estamos realizando junto con el sello modular de Bad Paraíso. Muchas gracias. 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 Gracias.